Música Dicen que hemos cometido, dicen que hemos cometido Un delito al querernos, un delito al amarnos Si es delito el quererte, si es delito el amarte Mucho más es la besarte, mucho más es la besarte Música Que me lleven prisioneros, que me lleven prisioneros A la cárcel Que me lleven prisioneros, que me lleven prisioneros